el otro día me preguntaron subió una foto con el señor tobías que es el mismo de todos los días que es para que no sea mi perro ni cánido aunque bueno no es mío yo soy suyo más bien porque él es el que manda es el que me domina simplemente con un producto lácteo que es este de aquí que esta foto la eche ayer escribir más plátano más todavía siempre al acecho el museo guggenheim de bilbao vale entonces me preguntaron qué era el esquir aprovechando que se me hizo esa cuestión esa consultura esa duda esa esa fantasía he pensado simplemente en hacer aquí el apunte vale en enseñaros lo por aquí es un fermentado lácteo un derivado lácteo que es parecido al yogur vale de textura parecido un yogur griego pero realmente no es un yogur es un queso vale que tiene origen en islandia de hecho lo que quiero hacer simplemente pues comentar lo que es porque seguramente de aquí saque un corte para subir a youtube que me parece muy interesante no el tema del del esquir que si vemos los ingredientes es una leche desnatada fermentada natural vale está hecha con leche fermentada cuyo ingredientes son leche desnatada pasteurizada y fermentos lácticos nada más vale entonces así visto a priori pues podemos pensar que es un que es una un yogur algún tipo de yogur alguna movida que a lo mejor lleva unos fermentos lácticos diferentes a los del yogur alguna movida así realmente el esquir utiliza los mismos fermentos que tiene el yogur que son el estreptococcus esperate que no me equivoque lo tengo aquí estreptococcus termophilus y lactobacillus vulgaricus que son las dos cepas que lleva el yogur siempre vale lo que pasa que esto realmente no es un yogur es un queso de hecho a veces se le puede añadir cuajo vale que es un ingrediente pues que se encarga del tema de la coagulación y todo eso que interviene en la elaboración de los quesos no realmente es un es un queso de tipo 4 que se llama o batido sabe este que se que se le da aire se introduce oxígeno y demás y movidas y tiene una textura así diferente también puede ser rígido y todo esto pero este es así como más espesito vale está bastante guay obviamente hay de muchas variedades como decía pues es parecido al griego por la porque es la por la espesura así la textura está que espesa que tiene pero tiene un sabor un poquito más ácido vale y bueno se puede usar para mil recetas pero lógicamente lo normal es tomarlo así ahora está guay porque por ejemplo es muy típico de lidl pero veis aquí que este de carrefour que ha sacado también variedad como está hecho con leche desnatada pues es bajo en grasa 0% grasa aunque la grasa de los lácteos o del yogur en sí no sería un problema vale pero sí que aquí pues tienes un alimento con menos calorías por definición y por lo tanto también es alto en proteínas vale simplemente porque al utilizar leche desnatada con menos grasa pues al final el porcentaje de proteínas sube este está bastante guay porque es natural no lleva azúcar anerido ni lleva ninguna movida así que sería un producto pues saludable y recomendable